Estamos en fechas en donde se habla sobre cosas de miedo y terror, con lo cual Halo no se queda atrás, pero en esta ocasión haremos un recuento de algunos de los momentos más aterradores en el universo Halo. En la misión número 7 de Halo 4 se nos dio la primera muestra de lo que el Didacta quería hacer y por lo cual nos dio una escena bastante tétrica, en donde con un disparo del compositor desintegra explícitamente de piel, órganos y huesos a la Dra. Sandra y demás miembros. Monalisa La Monalisa es una historia que narra los acontecimientos de la tripulación de Red Horse al ir a investigar la nave UNSC Monalisa que había desaparecido misteriosamente tiempo atrás. Parece estar desierta, pero lo que no saben es que toda la tripulación fue infectada por el Flood. Ellos quedan encerrados tratando de sobrevivir convirtiéndose en un episodio de terror. Halo Nightfall Durante la película o miniserio de Halo Nightfall se dejó ver una variante de los gusanos LeColo, la cual era atraída por cualquier tipo de tecnología. Este enemigo hizo que el agente Locke y su equipo tuvieran que tratar de sobrevivir con poco oxígeno y sin la ayuda de sus equipos electrónicos o serían devorados por el enjambre de gusanos. La muerte del Capitán Case Una de las muertes más recordadas por todos es la del Capitán Case. Y esto es más que nada por la forma en que se deformó cuando fue infectado por el Flood. Gracias a las terminales pudimos ver más a detalle el desagradable proceso de infección del Flood. Cuando se apodera de Case, al entrar a su cerebro, éste empieza a eliminar cada una de las memorias del Capitán, mientras al mismo tiempo parte de sus músculos y órganos internos son desgarrados por la mutación. Esto, mientras está consciente. Poco a poco, su esencia va desapareciendo hasta no ser más que un pedazo de carne. Halo Combat Evil Si tú eres un reciente seguidor de la saga de videojuegos Halo, te aseguro que no tienes idea de lo aterrador que fue la primera entrega, ya que Halo no comenzó como tal un shooter, sino más como un juego de supervivencia en primera persona, al ser casi en su mayoría las primeras misiones en solitario contra el Flood en lugares completamente oscuros y con una ambientación y musicalización que haría que a cualquiera se le enchinara la piel. Dos de las misiones más recordadas son la biblioteca y las fauces, en donde debes enfrentarte a innumerables hordas de Flood. Si tú conoces más momentos de miedo, suspenso o aterradores del universo Halo, me enciéndalos aquí abajo en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, deja tu like y comenta qué te pareció. No olvides seguirme en redes sociales, ya sabes que soy tu amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima.